Desde que inició la gestión de Mario Moreno Conrado al frente de la Administración Municipal de Iztapaluca, en el año 2006, varias organizaciones y representaciones sociales presentaron sus peticiones para la construcción de obras y la introducción de servicios, una de ellas, el movimiento antorchista. Después de casi un año del gobierno municipal, logró la firma de tres minutos en junio de 2007. Una de ellas es el drenaje de la colonia Melchorocampo, zona 3 y 5, la perforación del pozo de agua de la colonia Aceitecunio, la colonia Morelos, la terminación del drenaje de la colonia Vilcamina, la terminación del agua de la colonia Elsa Córdoba, arreglo de calles encementados, entre otras. Durante los meses de enero y febrero, los antorchistas realizaron manifestaciones para exigir el cumplimiento de las obras. Un nuevo compromiso del gobierno municipal hizo que suspendieran sus movilizaciones, pero han transcurrido casi tres meses y al no haber cambios sustanciales, es decir, que no se inician las obras, los demandantes reiniciaron el pasado sábado 17 de mayo su plan de lucha. La manifestación antorchista se llevó a cabo en las calles de la cabecera municipal y reunió a poco más de 6.000 manifestantes, los que recordaron que las obras y servicios no se los han regalado, que todo ha sido producto de su trabajo y cooperación, pero en el caso de Mario Moreno, la cerrazón rebasa la paciencia de la ciudadanía.